¿Qué es lo que tienen que esperar? Obviamente que tienen impacto en la información de última hora, obviamente si aparece una coima de Odebrecht o aparece un anuncio impactante de un funcionario, eso va a tener un impacto grande. Pero también la novedad es que las columnas que realmente tienen muy buena redacción y buenos temas y buenas investigaciones también tienen no solo mucha audiencia, sino también mucho tiempo de lectura y mucha apertura de página, lo cual impacta muy favorablemente en la audiencia de los sitios web de los diarios. Sí, yo creo que el camino hacia el muro de pago es un camino sin retorno. Me parece que arrancó Clarín, que es un diario líder, y es lógico que lo haga, corriendo el riesgo de caer un poco en el tráfico, pero asumiendo ese riesgo. La primera respuesta que hemos tenido es muy interesante y hay que ir evaluando todos estos meses y el primer año a ver cómo nos va. Me parece que la competencia, la Nación, Infobay y el resto de los diarios, Perfil.com, de los diarios web nacionales, van a ir en la misma línea muy pronto, porque es un ingreso que los diarios necesitan para establecer un modelo de negocio viable. Y bueno, los medios más chicos en ese caso tendrán que ir probando algunas experiencias intermedias, como las que vos mencionabas, el famoso muro poroso, para ver cuánto es que rinde y cómo establecer la demanda del usuario en este tiempo. Pero creo que se va a quebrar la idea o el traba cultural del usuario de Internet que no quiere pagar por ningún contenido. Me parece que cuando ese usuario valora un contenido, va a terminar pagándolo, si es que nosotros podemos satisfacer con calidad periodística justamente esa demanda. Bueno, es un punto clave el de la tecnología en la redacción. Yo creo que los periodistas históricamente tenemos un rechazo a utilizar las herramientas tecnológicas para poder mejorar la calidad de nuestros contenidos, pero hay que vencerlo ese rechazo, hay que avanzar, hay que utilizar las herramientas que da la tecnología visual, los videos, la utilización de celulares, de cámaras fotográficas de última tecnología, de cámaras de video también. Y sobre todo la tecnología de la medición de audiencias, la tecnología de medición de audiencias es muy importante saber quién es, cuánto, cómo, con qué asiduidad y hasta dónde leen nuestros contenidos o ingresan a nuestros contenidos porque eso nos da la posibilidad de mejorar, de interpretar mejor la demanda del usuario y hacer contenidos más atractivos sin resignar la calidad, sino justamente incrementándola. Gracias. 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 Gracias.